La tranquilidad de una noche de domingo en Huehuetlán el Grande, ubicado en la Mixteca Poblana, se vio abruptamente interrumpida el 2 de julio de 2017 por el estruendo de las detonaciones de armas de fuego. Sin saber qué pasaba y en medio del terror, vecinos se acuartelaron en sus casas. Los menos afortunados fueron asesinados ese día. Eran las 22.30 horas cuando sujetos armados, miembros de la conocida banda de los cuijes, dedicada a la extorsión y robo de combustible, arribaron al municipio y comenzaron la matanza. En total, 8 personas fueron asesinadas, 5 de ellas levantadas y calcinadas. Además, un comandante de policía municipal de esa demarcación fue asesinado por supuestos familiares de los ejecutados. Así fue como sucedió una de las peores masacres que se tenga memoria en Puebla, la matanza de Huehuetlán el Grande. Detrás de un reporte hay una historia, detrás de un expediente hay un motivo, porque la historia de las ciudades también se cuenta a través de sus crímenes, esto es, Memorias del Crimen. El comando llegó primero a un inmueble. Buscaba a un sujeto apodado El Chino para cobrarle derecho de piso, pero no lo encontraron. Continuaron su camino y se encontraron con un hombre identificado como Evaristo, de 55 años, y a su hijo Ramiro, de 23 años, a quienes asesinaron de varios disparos. Luego, se movieron al domicilio de otro hombre llamado Merced, de 44 años, le cobraron derecho de piso y también lo asesinaron. Como si fueran dueños de las calles de Huehuetlán, los sujetos se desplazaron por el municipio y levantaron a seis personas. Cinco de ellas fueron identificadas como Abraham, Luis, Pablo, Ignacio y Hugo. Al enterarse de la matanza, pobladores se armaron con rifles, escopetas, machetes y palos y salieron a los domicilios de los asesinados. Pero a su llegada, solo encontraron que los cadáveres eran custodiados por familiares y vecinos, algunos de ellos alcoholizados. Uno de los domicilios atacados estaba en la entrada del municipio, por lo que los habitantes cerraron el acceso al pueblo con camionetas. Policías municipales permanecieron en la comandancia, pues los pobladores se tornaron violentos contra ellos por no impedir los asesinatos y los levantones. Fue hasta la mañana del lunes que comenzaron a arribar agentes de la Policía Estatal y de la Fiscalía. Pero mientras se realizaban las investigaciones por el triple asesinato en la calle del Deporte, un vecino asesinó a tiros al comandante Martín de la Policía Municipal. Además, hirieron de gravedad a Enrique, otro agente municipal, y Ebelio, el entonces regidor de gobernación. Más tarde, las autoridades recibieron un reporte sobre el paradero de cuerpos calcinados en un paraje de la Junta Auxiliar de Santo Tomás, Chautla, a unos 15 minutos de la carretera a Huehuetlán. En el lugar, se hallaron cinco cadáveres que correspondían a las personas levantadas horas antes. Familiares solicitaron acercarse para poder ver los cuerpos y tratar de reconocerlos. Pero la Fiscalía indicó que por las condiciones en las que estaban, no pudieron ser identificados en ese momento. Luego de cuatro horas de trabajo, los cuerpos fueron llevados al CEMEFO. ¿Qué pasó con los cuijes? El 13 de agosto de ese mismo año, se reportó que mediante operativos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, en tres cateos realizados en la Junta Auxiliar de Santa María Chonacatepec, fueron detenidos tres líderes del grupo delictivo, relacionados con los hechos de Huehuetlán el Grande, así como otros nueve integrantes. La Fiscalía también informó que en el lugar donde se hallaron los calcinados, se encontró una credencial a nombre de Antonio, quien al parecer era una de las personas que buscaba la banda. La Fiscalía de Seguridad Pública